Bien hermanos, continuamos con nuestro devocional, estamos viendo algunos aspectos del libro de Neemías, seguimos adelante con este precioso libro, y cómo Dios obró a través de la vida de su siervo y también de tantas otras personas que se involucraron en la obra, ¿no? Porque en principio vemos a Neemías, no más, pero ya después comenzamos a ver un grupo que estaba con él, y hoy vamos a ver que aparte de ese grupo, que probablemente era pequeño, después se sumaron muchos más a la obra y al trabajo, ¿sí? Y en el capítulo 2, el versículo 11 en adelante, es interesante, Neemías viajó desde la capital, probablemente estaba en Susa, hasta Jerusalén, un largo viaje, llevando provisiones, como hablaban la vez pasada, llevándose ya la madera para reparar las puertas que habían sido quemadas a fuego, y comienza este versículo 11 diciendo, Llegué por fin a Jerusalén y a los tres días de estar allí, Interesante, ¿no? Los tres días tienen un significado importante para nosotros. Dice, me levanté de noche acompañado de algunos hombres, pero sin decir a nadie lo que Dios me había inspirado a hacer por Jerusalén. No llevaba yo más cabalgadura que la que montaba, aquella misma noche salí por la puerta del valle, en dirección a la fuente del dragón, y a la puerta del basurero inspeccioné la muralla de Jerusalén, que estaba derrumbada y sus puertas quemadas. Luego seguí hacia la puerta del fuente y del estanque del rey, pero mi cabalgadura no podía pasar por allí. Siendo todavía de noche, subí a lo largo del arroyo, la otra versión dice del manantial, y después de haber inspeccionado la muralla, regresé entrando por la puerta del valle. Los gobernantes no sabían a dónde había ido yo, ni lo que andaba haciendo. Tampoco había yo informado hasta entonces a los judíos, es decir, a los sacerdotes, nobles, gobernantes, y demás personas que habían de participar en la obra. Después dice el versículo 17, Así que les dije, Ustedes saben bien que nos encontramos en una situación difícil, pues Jerusalén está en ruinas y sus puertas quemadas. Únanse a mí, dice esta versión, y reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya no seamos objetos de burla, de oprobio, dice la versión reina valente. Y cuando les conté la forma tan bondadosa, o sea, les dio el testimonio, en que Dios me había ayudado y las palabras que me había dicho el rey, ellos respondieron, Comencemos la reconstrucción, y con muy buen espíritu se animaron unos a otros. Hasta ahí el versículo 18. Y compartir, como siempre, hacemos algunos puntos importantes de este pasaje de la llegada de Nehemias a Jerusalén. Bien, tres días descansó, por lo visto, después de su largo viaje, muchos kilómetros, acompañado por los soldados del rey que le franqueaban el paso. Obviamente, seguramente, estos soldados ya volvieron, regresaron a sus filas, a su capitán. Y él lo primero que hace es un relevamiento, ¿verdad? O sea, inspecciona y hace un relevamiento ahora más detallado de cómo estaba la muralla, de cómo estaban las puertas, ¿sí? Se dice que Jerusalén tenía siete entradas, siete puertas principales, ¿sí? También inspecciona el estanque del rey, o sea, el torrente, para saber la provisión de agua, ¿sí? Elemento vital que se necesita en toda obra, pero no solo para eso, sino también para vivir, ¿verdad? El agua es indispensable para la vida. Así que él quería inspeccionar en persona cómo estaba ese asunto. Y hoy cualquier obra, cualquier trabajo que hagamos, vamos a necesitar agua, ¿verdad? Cualquier mezcla, cualquier mortero que hagamos, se necesita agua, ¿verdad? Cemento, arena, agua, bueno, los materiales principales y también materiales secundarios. Qué bueno es que nosotros también, en cada obra que hagamos, acá podemos, que hagamos un relevamiento, ¿no? Y, bueno, como comentó Alejandro, como comentó también después el pastor José, ahí podemos tomar apuntes, ¿no? Esto es un relevamiento de lo que está pasando a nivel social, ¿verdad? Pero también a nivel espiritual. Acá estamos hablando de un relevamiento material, el que hizo Nehemias, pero el trabajo pastoral, sí, va a relevar también lo que pasa en la sociedad y va a tomar apuntes de eso, porque evidentemente estas personas van a estar llegando a nosotros, ¿verdad? Con estas necesidades, necesidades de transcurrir un duelo, necesidades de acompañar a un niño, a una familia que se ha quedado huérfano, de padre, sí, no sabemos más, pero necesidades que tenemos que apuntar, sí, necesidades sociales y espirituales. Qué bueno es que podamos detallar con precisión lo que está pasando, ¿verdad? Y saber, entonces, qué herramientas vamos a necesitar, ¿sí? Qué tipo de trabajo vamos a tener que realizar, fíjense lo detallado de la inspección de Nehemias, que incluso detalla que por una parte no puede pasar la cabalgadura de un caballo. Evidentemente, estas cosas que a veces nosotros las leemos y las pasamos así de largo, evidentemente, estos montones de piedras o estas piedras amontonadas eran un impedimento para la obra. y el otro día, no sé si fue Jesús o Alejandro o quien de los hermanos, dijo, bueno, según las fechas podemos tener el impedimento porque otros hacen trabajos en el mismo horario, en el mismo día y la gente va buscando un lado o el otro. Bueno, a veces hay impedimentos, ¿no? Y esos impedimentos pueden ser de muchos tipos. Pueden ser, como decíamos, bueno, que otros toman esos mismos días para hacer actividades, los chicos van para allá o vienen, ¿no? Buscando el lugar donde ir, puede ser un obstáculo, elegir mal el día, una fecha para hacer alguna actividad, puede haber obstáculos. Y también es bueno que nosotros estemos tomando nota, ¿no? Puede haber impedimentos a la obra, a lo que queremos hacer, ¿sí? Si por el lugar donde tiene que llegar ahora los camiones no pueden pasar, eso es un gran impedimento, ¿verdad? No van a llegar los materiales. En ese momento obviamente tenían que pasar los caballos, las carretas, ¿sí? y no podían pasar. ¿Y qué tiene que ver esto con el desarrollo de una obra? Bueno, tiene que ver fundamentalmente con establecer un orden de prioridades, ¿cierto? Si la ayuda no llega, si la ayuda no llega a tiempo, si bloquean el camino, se hace difícil pasar y la ayuda no va a llegar. O sea, fíjense qué bueno, qué importante es establecer un orden de prioridades, ¿no? en estas notas que vamos tomando de lo que pasa a nuestro alrededor, de lo que pasa en el barrio, de lo que pasa en el pueblo, de lo que pasa en la sociedad y a partir de ahí establecer un orden de prioridades, qué es lo que primero tendríamos que abordar, ¿no? Y bueno, hoy se mencionó un caso que realmente reviste de urgencia, porque si hay personas con depresión, con depresión severa, que las puede llevar a tomar una decisión drástica, como en este caso, realmente esto es prioridad y es prioridad 1, ¿no? Realmente en la agenda de lo que el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Si trabajamos con niños, bueno, tenemos que tener en cuenta de mencionar cosas que puedan sacar a la superficie la problemática del niño, del joven. o sea, si está deprimido, que de alguna manera el mensaje, la charla, pueda estar también dirigido para que esto salga a la superficie, ¿no? Que ellos puedan tener la, digamos, el lugar, el ambiente, la confianza para expresarlo, ¿sí? Para poder expresar sus emociones, lo que sienten. Bien, así que, qué bueno es que podamos también notar como un punto los impedimentos, las cosas que pueden obstruir que la palabra de Dios llegue a ellos, las cosas que pueden obstruir que la obra, el servicio que hace la fundación, que hace cada uno de ustedes, que hace tareas pastorales sea frenada, ¿no? Y que la transformación no llegue. Impedimentos, obstáculos, siempre los hay. Cuando ustedes leen Neemías, no solo impedimentos físicos, sino también después se van a encontrar con personas que van a tratar de frenar la obra, ¿sí? Personas que realmente no quieren que el trabajo se haga. Personas que realmente que no quieren que la palabra de Dios sea transmitida y que llegue a las personas. Vamos a encontrar de esos, siempre los hay. Siempre los hay. Bien, en el versículo 16 y 17 es interesante que él no transmite la visión, no transmite el plan de Dios hasta el momento oportuno, ¿sí? De alguna manera Dios, lo que había puesto en el corazón de Neemías, no fue de manera rápida transmitida a las personas, al pueblo, ni siquiera los sacerdotes, él lo tuvo en reserva por un tiempo. Evidentemente Dios ya le estaba mostrando de que se iba a enfrentar con enemistades, ¿no? Se iba a enfrentar con personas que no querían que la obra se hiciera, que no quería que esos muros sean reedificados, que no querían que las puertas que habían sido quemadas a fuego sean restauradas. Y que realmente la muralla sea reconstruida. Ustedes habrán leído a Neemías y los van a encontrar con nombres y apellidos a estas personas que van a querer flenar. Así que en un momento, evidentemente, cuando Dios le dio el ok, él reunió al pueblo, a las personas, a los gobernantes, a los que tenían roles importantes, los congregó, dice la versión Reina Valera, en el versículo 17, les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Y ahí está la convocatoria, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. O sea, en un momento, Neemías rompió el silencio, podemos decirlo de alguna manera, y los convocó, los reunió, primero evocando la situación como estaba Jerusalén y después el testimonio. Fíjense que en el versículo 18, qué lindo es como hizo nuestra hermana hoy Romina, dio el testimonio de lo que había pasado acompañando a Jujuy, a esta chica, ¿no? Y dio el testimonio como Dios le acompañó. Y Neemías también dio el testimonio como Dios le había acompañado delante del rey Artajerges, cómo le había acompañado en proveerles los materiales, ¿sí? Para las puertas, las maderas que no se les permitían tocar para poder llegar. Qué bueno es que nosotros podamos ante todo también dar nuestro testimonio de lo que Dios está haciendo, ¿sí? De lo que Dios está haciendo, de lo que Dios ha hecho, ya, de lo que Dios va a hacer, la visión, ahí está la visión, lo que Dios va a hacer, qué lindo es cómo podemos inspirar a otras personas, cómo inspiró Neemías al pueblo y a los oficiales, a los sacerdotes. Fíjense la respuesta que tuvo, la respuesta fue positiva, ellos dijeron levantémonos y edifiquemos. Estas personas que seguramente estaban con mucho desánimo, si hoy hablamos del desánimo, ahora estaban comprometiéndose para hacer la obra, ¿sí? Y ya no era uno, dos, era todo el pueblo, las familias del pueblo. Ustedes vean después cómo los organizó Neemías por familias para que cada uno restable una parte de la muralla. Y esto fue estratégico de parte de Dios, porque a los que estaban cerca de cada sector de la muralla, Neemías los puso a trabajar por familias para restablecer, según la cercanía de cada familia, ese sector de la muralla. Y cómo Dios trajo una renovación espiritual, ¿no? A cada familia que vivían con las murallas destruidas, a cada familia que vivía donde hasta los animales, las zorras, los animales salvajes podían entrar y obviamente agarrar a sus pocos animalitos que cada uno tenía. Bueno, los que viven ahí en la zona del monte saben, ¿no? Que si no refugian, si no guardan a los animales, a las cabras, a la noche, los que tienen gallinas, hay que cuidarlos porque vienen los animales salvajes y entran y hacen desastre, ¿no? Si no está bien hecho el canchón, si no está bien reparada la cerca, hacen desastre, ¿verdad? Y matan a los animales que sirven también de alimentos. Qué lindo es que Dios entonces tocó el corazón evidentemente del pueblo y el pueblo se comprometió y que así como hizo Neemías, también nosotros podamos ser de inspiración para otros porque hay obras que llevan mucho trabajo, ¿verdad? Y no alcanza con uno, dos o tres familias. Por ejemplo, cuando llega el camión, ¿no? No hace falta, hace falta mucho más que tres o cuatro bajando todo lo que llega del camión. y así que de cada cosa nosotros podamos ir aprendiendo, ¿verdad? Y convocando a otras personas. Miren, hermanos, es el ánimo se transmite a través de la visión, del testimonio de lo que Dios está haciendo. Fíjense qué importante es transmitir y comunicar, comunicar lo que Dios quiere hacer y Dios quiere hacer con todo el pueblo, ¿sí? Dios lo que quiere hacer lo quiere hacer con todo el chorro, con todas las familias, no solamente con algunos, ¿verdad? Así que ahí es también nosotros que en cada reunión, hermanos, que tengamos, que en cada actividad podamos transmitir la visión de Dios, ¿sí? Que es lo que principal para llamar a las personas, que las personas se sientan convocadas y que también las personas puedan decir levantemos, levantémonos, edifiquemos, edifiquemos. Nosotros sabemos que esta edificación, como dice también el Salmo, si Dios no hace, si Dios no trabaja, si Dios no edifica, ¿sí? Si Dios no está ahí construyendo el hogar, en vano trabajan los que edifican, ¿sí? Así que que el Señor edifique cada obra, ¿sí? Que el Señor edifique espiritualmente los hogares, ¿sí? Como hablaba, como comentaba Alejandro, que nosotros podamos ser de bendición a cada hogar, a cada familia, amén. Amén. Podamos transmitir esta visión que tiene la fundación, pero también que podamos transmitir esta visión que Dios tiene. Y no desaprovechemos la ocasión, no desaprovechemos cada ocasión en la cual podamos tener una palabra. Qué lindo es, entonces, hermanos, que también nosotros podamos sumarnos y decir, bien, levantémonos y edifiquemos. Así dice, esforzaron sus manos para el bien. El salir del oprobio, el salir de la vergüenza, que significa el oprobio, el salir de la deshonra, lleva trabajo. Lleva trabajo, ¿sí? El salir de la humillación, el salir del descrédito público, que significa el oprobio, lleva trabajo. Las personas que quieren salir de esta situación en la que se encuentran, hay que animarlos a trabajar, a servir, a hacer la obra, ¿sí? Y ahí es cuando se recupera el ánimo. Qué lindo es cuando uno puede entrar en una casa y verla renovada, ¿verdad? Las paredes pintadas, las paredes hermoseadas, ¿verdad? Los sectores de las casas, cuidado, qué lindo es. Y eso anima, también anima al trabajar y al servir para otros. Así que aprovechemos cada trabajo, aunque lo podamos hacer nosotros, ¿no? Porque usted dice, bueno, yo tengo las fuerzas, todavía yo lo puedo hacer. Anime a otros hacerlo, anime a otras personas a hacer el trabajo, aunque usted lo pueda hacer. Animemos a otros a hacer la tarea y el trabajo. No importa que nosotros podamos hacerlo, porque es muy bueno y ayuda mucho en lo anímico de las personas a ver que están obrando y están sirviendo y la obra que están haciendo es para el beneficio de todos. Esta obra de las murallas, esta obra de las puertas era para el beneficio de todo el pueblo. no era solamente beneficiar a uno o a otro, era para todos. El bien es el bien común, es el bien para todas las personas. Señor, te damos gracias porque tú nos has llamado a hacer el bien en tiempo y fuera de tiempo. Nos has llamado a llevar el mensaje de esperanza a todas las personas, Señor, en todo tiempo. Dice tu palabra que debemos exhortar, debemos animar, debemos, Señor, llevar este mensaje, el mensaje de salvación y de esperanza a toda persona, Señor. Y que realmente a través de las obras materiales podamos poner el fundamento espiritual, Señor, el fundamento de que Jesucristo es Señor el Salvador. el fundamento de que Jesucristo sigue hoy a través de la persona del Espíritu Santo transformando las realidades. Señor, donde hay decaimiento, donde hay desánimo, donde hay paredes destruidas, donde hay puertas quemadas, Señor, tú quieres restaurar. Oh, Señor, tú eres ese alfarero que restaura, Señor, el barro que somos nosotros, que es la vida de las personas, Señor, para hacer de nosotros, para hacer de las personas un vaso nuevo. Señor, tú sigues tomando el barro y tú sigues haciendo obras nuevas. Señor, tú sigues edificando las vidas de las familias. Oh, Dios, tú sigues obrando a través de las personas que te han dicho sí, Señor, eme aquí, yo iré. Gracias por bendecirnos, Señor, a través de las familias. Gracias por bendecirnos, Señor, a través de los testimonios. Gracias porque tú sigues obrando, Señor, y tú eres poderoso. Señor, que realmente esta bendición que tú tienes, Señor, tú quieres sanar la tierra, dice tu palabra, Señor, que tú quieres sanar nuestra nación argentina, Señor, oh Dios, que tú puedas seguir obrando.